Gracias a todos queridos hermanos de nuestra Diosita de Tumaco y todos aquellos que ven este video. Esa semana, semana 27 del Tiempo Ordinario, está presidida por el domingo. Ese domingo bello que nosotros hemos vivido como experiencia de comunión en nuestras celebraciones eucarísticas. Todos aquellos que pudieron asistir y todos aquellos que también la escuchan por las redes sociales, por nuestra emisora Diosesana Radio Mira. Bueno, estamos en ese domingo, escuchamos el profeta Isaías, la segunda del Salmo, la segunda lectura, Carta a los Filipenses y el Evangelio de Mateo. Tanto primera lectura, Salmo, como el Evangelio nos están hablando de la viña. Hay unas parábolas, tanto que cuenta el profeta como cuenta Jesús. La viña era un símbolo muy bonito, era un símbolo muy conocido por el mundo judío. Y la viña significaba el reino de Dios, el anuncio, el mensaje de salvación se le daba. La tierra de salvación, la tierra, esa tierra quemada leche y miel que dirá en el Antiguo Testamento. Pues tanto el profeta como Jesús dicen, se les entregó la viña, se les entregó para que dieran frutos. Y no dieron frutos. Y por eso la viña se les va a quitar. Yo creo que nosotros también hoy tenemos que escuchar esta palabra. El Señor nos ha dado a nosotros la fe. Nos ha dado a nosotros la iglesia. Para que nosotros vivamos en ella. Para que nosotros comprendamos como a través de ella el Señor nos va dando esa salvación. Lo va a decir también el Señor en el Evangelio de Juan. No podemos vivir aparte de la planta. Los racimos no pueden estar desprendidos de la planta. Esa planta es la iglesia. Esa planta está enraizada en Cristo. Cristo nos regaló la iglesia para que viviéramos en ella nuestra experiencia de salvación. No es que por ser yo bautizado o simplemente ser de la iglesia católica ya me debo sentir salvado. No, pero ahí tenemos los alimentos. Ahí tenemos las herramientas para nuestra salvación. Como la planta que el racimo va creciendo por sí mismo. Tiene que hacer el esfuerzo de hacer todo un proceso bioquímico para alcanzar frutos. También nosotros tenemos que hacer esfuerzos por alcanzar la salvación. Pero ya se nos dio en Cristo. Eso se nos da en la iglesia. Se nos da en su palabra. Se nos da en los sacramentos. Cuando celebramos la fe, nosotros debemos hacer que prospere esa planta. No podemos perder la fe. Y la podemos perder cuando nos alejamos de la iglesia. Cuando perdemos esa comunión de hermanos. Por eso este domingo, hermanos, que hemos escuchado esta palabra, somos interpelados. Aunque somos creyentes, aunque nos bautizaron, eso no nos garantiza la salvación. Es una vida permanente de entrega y de generosidad. Es una vida permanente de estar enraizados en Cristo, estar unidos en la iglesia y vivir nuestra fe. Que el Señor que nos recuerda, que nos ha dado la viña, también hoy nos permite recordar que hemos recibido un bautismo. Y que en ese bautismo nos hacemos parte de la iglesia y que como iglesia debemos dar frutos. El Señor quiere que demos frutos de bondad, de amor, de misericordia. Un saludo especial para todos ustedes en esta semana. Dios les acompaña.